16.402 kilogramos de alcaloides, 14.261 de cocaína y 2.141 de marihuana fueron incautados en los últimos días en la lucha frontal que adelantan los países de la región contra el delito transnacional del narcotráfico en apoyo de información de la Armada de Colombia. Seis operaciones adelantadas en el mar Caribe y 11 en el Océano Pacífico permitieron este importante resultado, donde se logró afectar económica y logísticamente a las organizaciones nacionales e internacionales, evitando que cerca de 491,3 millones de dólares, valor del alcaloide incautado, ingresaran a sus arcas. 59 sujetos capturados, 20 embarcaciones y una aeronave incautadas por movilizar el alcaloide en aguas internacionales. Gracias a los acuerdos de cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas con los países del continente, la Armada de Colombia, a través de información aportada oportunamente a las autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y México, logró la incautación de 16.519 kilos de alcaloides en el desarrollo de diferentes operaciones en el mar Caribe. 11.270 kilos de alcaloides fueron incautados en el desarrollo de operaciones internacionales en aguas del Océano Pacífico, adelantadas por las autoridades del Departamento de Antidrogas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Huartacostas de Costa Rica, la Policía Anticarcóticos de Ecuador con apoyo e información suministrada por la Armada de Colombia. Durante esas operaciones fueron incautadas dos embarcaciones, entre ellas un buque pesquero que transportaba 300 kilos de cocaína. De igual forma, en el mar Caribe fueron incautados 5.132 kilogramos de cloridato de cocaína en siete operaciones adelantadas por diferentes agencias en los Estados Unidos, entre ellas la DEA en aguas internacionales al sur de la Laguna Brusa en Honduras y al norte de Uribia en La Guajira. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas coordinadas y combinadas en contra de las organizaciones narcotraficantes con el fin de cerrar los espacios marítimos nacionales e internacionales a este flagelo multinacional que afecta la salud pública de la juventud, no solo de los colombianos y los países vecinos, sino de todo el planeta.